Pon la perla en el collar de pipián, diferentes ya no son perla, uno Cuando los cubitos de hielo ya no se aguarda el hielo, se congela, uno Cuando trae noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías, te ardió, uno Yo soy muy mía, yo me transformo, no mariposa, yo me transformo Me capto de drag queen, yo me transformo, lluvia de estrellas, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo, como sex airen, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo, soy todas las cosas, yo me transformo Frank me dice que habrá el mundo como un anuel, si me muero como muero, pon la boca como muere, ve Sé quién soy, a dónde vaya, nunca se me olvida, yo manejo, Dios me guía El loco tan lejos, bebé, ¿quién qué cuando te habla un bebé? Un T-W, con Tai Dai, bebé Un T-W, con Tai Dai, bebé ¡Suscríbete al canal!